Hola amigos de su canal nicaragüense, como están? Estamos aquí desde Nicaragua visitando lo que es el mercadito de artesanía en Masaya Mire que bonito jardín, que bonito lugar este, si usted un día visita Masaya Lo invitamos a venir a este hermoso lugar Muchos saludos a todos los suscriptores y todas aquellas personas que nos han pedido este video También quiero decirles que aquí en el mercadito de artesanía de Masaya Hacen un rico y delicioso bao Así es que cuando ustedes puedan venir, no solo compren artesanía Sino también un rico y delicioso bao nicaragüense Me encanta mucho promover estos videos porque todos estos hermanos nicaragüenses Que están aquí en el mercadito de artesanía Ellos necesitan de todo lo que es el turismo nacional e internacional Lo bueno también que ya los vuelos ya se están restableciendo un poco más Y eso también le va a ayudar a ellos a contribuir en su hogar Ya que recuerden que ellos también dependen de estos ingresos De todo esto que ellos hacen Miren que lindo, que preciosura de trabajo que se hace aquí en Masaya Me encanta bastante tomar fotos, hacer este video Porque aquí también está parte de la cultura de nosotros los nicaragüenses De todos nuestros artesanos, de todas aquellas personas que hacen estas artesanías Para los turistas principalmente Que son una fuente de ingreso para nuestro país Miren como está, ha estado un poco palmadón nos decían Y aquí también me vine a comprar una bonita faja de cuero Miren que bonita la faja Y muy económica usted la va a encontrar Así que apoyemos todos los nicaragüenses Apoyemos a todos nuestros hermanos que hoy están necesitando De nuestro apoyo Recuerden que ellos también tienen familia Ellos también tienen un hogar Y necesitan sostenerlo Y de que manera Vendiendo sus artículos Su artesanía Miren que bonitos cuadros de pintura Usted puede observar en este video Así es que lo invito Que venga un día que pueda Tome un bus O su vehículo Y venga aquí al mercado de artesanía De Masaya No está largo Masaya Está muy cerca de la ciudad de Managua Así es que desen una vuelta con su familia Compren algo Contribuyamos con todas estas personas Que tienen que pagar un alquiler en este sector En cada tiendita que ustedes pueden ver Se paga un alquiler Y eso se sostiene de las ventas Y si estaba bastante palmadón el día que venimos Y les dijimos con mucho gusto Con mucho amor Vamos a contribuir con ustedes Y vamos a apoyarlos En nuestro canal nicaragüense Haciendo un video Para todos ustedes Para que la gente vea Que a pesar de todas las dificultades Ustedes están trabajando Miren que bonitos bolsos Aquí va a encontrar todo tipo de obsequios para regalos Si usted va una piñata y quiere regalar algo bonito Venga hacia aquí al mercadito de artesanía A dar una vuelta Voy a comprar algo Preciosa y económica Miren que bonitos Miren que bonitos los bolsos para damas Les recomendamos Yo les invito con mucho cariño Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado este corto video Y ya en la parte de abajo Y ya en la parte de abajo Viendo un poquito Como cayó agua Les invitamos Una zona muy segura Bien preciosa Y ahí tenemos el rótulo de Bajo Vilma Que es uno de los bajos Más delicioso De masaya Hay mucha gente que hace bajo Aquí también Y son muy ricos Porque saben hacer un buen bajo Miren como se ve aquí El mercadito de artesanía Así es que Los invitamos Aquí estamos por fuera Haciendo un video Para que visiten Bueno amigos Espero que te haya gustado Este corto video Que lo compartas Y te espero en el próximo video Desde tu canal Nicaragüense Y te espero en el próximo video